Diferencias entre presión transpulmonar y presión intrapleural. Ambos son mecanismos dentro de la mecánica ventilatoria, es decir, el proceso de inspiración y expiración. La presión intrapleural es debida a la presencia de agua en el espacio pleural, entre las dos membranas pleurales que rodean los pulmones, que en realidad es una diferencia entre las fuerzas de retroceso elástico de la caja torácica hacia el exterior y retroceso elástico del interior de los pulmones hacia las vías aéreas. Esto genera una fuerza subatmosférica, una fuerza negativa o fuerza de succión que tiene una media en todos los pulmones de menos 5 centímetros de agua y que es responsable y es muy importante para evitar la aterectasia o colapso de los pulmones durante una exhalación. Incluso en la exhalación más forzada que queramos hacer, se nos va a mantener un cierto volumen de aire que llamamos aire residual, volumen residual en el interior de los alveolos. Sin embargo, esta fuerza no es suficiente para realizar la inhalación, para coger aire desde el exterior. Para eso necesitamos la presión transpulmonar, que hace referencia a la presión en las paredes de los alveolos, en el propio alveolo. Sería lo mismo que la presión transmural en los vasos sanguíneos y que va a ser la diferencia entre la presión alveolar, que os he representado aquí, la presión en el alveolo y la presión intrapleural. Diferencia entre la presión alveolar menos la presión intrapleural. La presión alveolar va a ser ejercida, como os digo, por las diferencias de presión, cambios de volúmenes debidos a los músculos inspiratorios. En la inspiración, la contracción del diafragma y de los músculos intercostales va a agrandar la caja torácica, va a descender la presión del alveolo, va a generar una presión negativa, por tanto, en el interior del alveolo y eso va a permitir el aumento de volumen. A la vez se está disminuyendo aún más la presión intrapleural. Como os digo, ya sola no podría captar el aire. Pues la diferencia entre estas dos fuerzas es lo que se conoce como presión transpulmonar, que a ser una resta entre dos fuerzas negativas nos va a generar una presión positiva. Esto tiene que ver, además, con las características del propio tejido pulmonar, con la distensibilidad. De manera que, a mayor distensibilidad, menor fuerza, menor presión transpulmonar necesitamos hacer para crecer, para coger aire. Sin embargo, un pulmón más fibrótico, rígido, un pulmón con poca distensibilidad, necesitaría aumentar la presión transpulmonar. Esto último no haría falta decirlo si lo que os he preguntado es diferencia entre presión intrapleural y presión transpulmonar. Que es decir, básicamente, a qué se deben esas fuerzas y cuáles son sus funciones. Una, evitar la telectasia, otra, promover, permitir la inhalación. Y que habla, que determina las características del pulmón.